Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a Mientras cae el atardecer. Vamos a empezar el capítulo 3. 30 de mayo de 1998. Vale, Arizona. No da tiempo a leerlo, jolines. Vale, Dale ha muerto. Hemos dejado, mejor dicho, que lo mataran de un tiro en la cabeza. He sido un poco ahí. No tenía que haber hecho eso, pero bueno. No, me arrepiento. Tyler, ¿qué has hecho? Y Tyler, que es el cabecilla, pues se la ha cargado. No está. Lo sé, pero tú... Cállate. Llévate el cuerpo atrás. Intenta dormir. ¿Vale, cielito? No tengo sueño. Lo ha visto todo. A Dale. Y lo que le han hecho a Joyce. Lo sé. Ni siquiera yo puedo. Tiene seis años, Vince. Seis. Esto es culpa del abuelo, ¿eh? Joder. Sí. ¿Qué le voy a decir a Ash? Pobre chaval. Sí. Qué pesado, de verdad. El series, ¿eh? ¿Qué lo tiene en mi libro? Decimos lo haré... Para que nos deje un poquito en paz. Escucha, ahora viene la amenaza. Tu padre se ha hecho un escáner. Estará bien. Ah. Tú estabas ahí fuera. Sabías lo que iba a pasar, ¿verdad? No, por supuesto que no. Era mi hermanito. Yo estaba allí el día en que nació. Al menos él se ha ido luchando. A Joyce la has ejecutado. ¿Quieres la cruda realidad? La vida es una guerra. La gente muere. Y no depende de ellos cuando sucede. Pero ha dependido de ti. Qué narices. ¿No? No se ha dado cuenta. No me apuntes con eso. Señora, estamos en mitad de una operación. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Aún así, si quieres que salgan, déjame entrar. De prisa, preparados. Tenemos jaleo. Disculpe, agente. Eh, sheriff. Sharon. Más te vale que no me arrepienta de esto. ¡Ay, qué joderse! Esto no me gusta, ¿eh? Abrir antes de que cambie de opinión. ¿Mamá? ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Hola, mamá. Esto se pone cada vez más interesante, ¿eh? Pero cada vez, vamos. ¡Ideil! Dios mío, no. Mamá, lo siento. Tenías que cuidar de él. Es culpa nuestra, ¿verdad? No tenía que haber hecho eso, ¿no? Estarían vivos los dos, ¿no? Supongo. No tenía que haber hecho eso, ¿no? Lo siento. Es que no se hubiera pillado el ser cooperando, ¿no? ¿Cómo sucedió? Claro, es que no sé, pero bueno. Nos atrajo para hablar del helicóptero. Y había un francotirador. ¿Cómo lo ha sacado ahí fuera? ¿Cómo a un animal? ¿Algo que decir? No. Adelante. ¿Crees que mi Dale se lo merecía, no? Nadie merece morir. Así no. ¿Cómo te llamas? Binge. Es un padrazo. Nos la ha aliado desde el principio. Siempre discutiendo. Y estaba ahí fuera cuando han disparado a Dale. Dice que no lo sabía, pero... Padrazo, ¿eh? Entendido. Madre mía. Seguramente pensarás que mis chicos son unos monstruos, pero hemos perdido tanto. Y ahora a Dale. No voy a perder a nadie más. Así que tú me ayudas a cuidar de mi familia y yo te ayudo a cuidar de la tuya. ¿Trato hecho? Encrucijada. No. Encrucijada. Qué bueno, ¿eh? No advertirla sobre el busca o advertirla. Creo que voy a elegir esto. Creo que el sheriff es malísimo. No sé. No estoy seguro, pero... Venga, venga, vamos. Deberías al río. A ver, el sheriff me ha dado algo. Es una especie de busca. ¿Qué? ¿Qué? Quiere recuperar un libro que cree que le habéis robado. Dijo que si no lo conseguía... ¿Colaboras con la poli? ¡Eh, eh! ¡Espera! ¡Tyler Douglas Holt! Suéltalo ahora mismo. Le he dado mi palabra. ¿Dante te quiere de su parte y te vuelves contra él? ¿Por qué? A ver, no me sé toda la historia, pero he hablado con vuestro sheriff y las noticias no son buenas. Reconozco que eres perspicaz, pero eso no significa nada. Tyler, hablemos en privado. Dante se cree que le estoy ayudando. ¡Ah, mira! Jay, cielo, no te preocupes. Te sacaremos de aquí. Sí, el pobre chaval, o sea, de verdad. Os lo digo, ¿eh? Metiéndole ahí... Tiene que estar preocupándose con la edad que tiene y otras cosas. Completamente diferentes, pero bueno. Entonces, ¿qué me dices está bajando? Dante se ha regalado lo de que estoy aquí haciendo su trabajo, pero no tardará en caer del burro. Nada ha salido bien, mamá. Nada. Es como te he dicho por teléfono. Íbamos a escondernos aquí hasta que Romero se aburriera de perseguirse la cola. Qué difícil, ¿eh? Y de repente había media comisaría ahí fuera. ¿Pueden salir vivos de aquí? ¿Y cuál es el plan de...? ¿Has dicho que Dante te llamó para hablar sobre el helicóptero? ¿No te lo compensaban por...? Por ser un soplón. Le... ¿Papi? Hola, bichito. Intenta dormir, anda. Papi, pareces asustado. ¿Me salió? Pues no lo estoy, la verdad. ¿Y cómo estás? Vas a ser positivos, ¿no? Todo lo contrario. Me siento a salvo, porque estoy contigo. Oh. Vale. Entonces seguiré protegiéndote. Qué bonito, ¿eh? Dante, soy Sharon. Por el amor de Dios, calla y escucha. Olvida el helicóptero. Queremos un autobús escolar. Lo bastante grande para nosotros y los rehenes. ¿También vienen? Estamos más seguros así. Ya sé lo que dije. ¿Es culpa mía que seas un ingenuo? Ok. Para, 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 para. Mira. Si esto dura toda la noche, quizá llegue la policía estatal, incluso el FBI. Y ambos sabemos que tenerlos por aquí es lo último que quieres. Oh, sí, señor. Ese es el libro. Yo creo que ese es el libro, sí. Llámame cuando esté listo. Oye, ¿qué llevas en el bolsillo? Es solo un libro. Sobre pájaros. Pues no. Me da a mí que no, chaval. Es como una especie de escondite. Cariño, ¿de dónde has sacado esto? Era del sheriff. Yo creía que... Había algo dentro. ¿Se te caería en algún sitio? No, no lo sé. No lo he mirado desde que llegamos al motel. Podría estar en la camioneta, atrás. Pero Romero tiene un francotirador apostado. ¿Y? ¿Yo? Ahora estamos juntos en esto, padrazo. Madre mía. Jake, tú también vas. Si intenta algo, haz lo que tengas que hacer. Terminator. Total, ¿eh? Ahí no me gusta que hagan esto. De verdad. Cuando hay algo que iba a pasar así, chulo. Justo te lo cambien. Ahora lo hacen muy a menudo, ¿verdad? Ese tipo de... No sé. De técnica. Así y tal. Y a mí no... A mí no... No, no. Mejoraba un montón, la verdad. No tenía que haber hecho eso. En el capítulo 2, no. Tenía que... Pero claro, igual nos pillaba el sheriff. Y no advirtiéndole. Pero bueno, que le den por saco, ¿no? No sé. No sé, no sé. Igual nos hubieran disparado, claro. Porque puede ser. Está los dos en el ajo, no es un rehén. ¡Por fin! No lo sé. El cazador ha vuelto. He pillado unos conejos. Bien hecho. Le prometí a mamá que arreglaríamos el tejado. No aguantará otra tormenta. Toma. Haz algo útil. O sea, te trae conejos para comer y le dices que haga algo útil. Ya hemos cambiado la mayoría. Necesito que me cortes algunos más. ¿Te ves capaz? Lo he hecho antes. Mmm. Madera de pino. Fácil de cortar, fácil de joderla. No lo hagas. No lo haré. Vale, de rizar. Vale. Le tratan como si fuera tontito, ¿no? Como si fuera inútil el pobre chaval. No sé. Oye, hermanito. ¿Qué madera tienes ahí? No es madera dura. Así que... ¿Me estás diciendo que la tienes blanda? Sí. Eso creo. Oye, ¿es eso, Tyler? No se le levanta. ¿Qué? ¿Te la has comido enterita? Vaya tontería. Mira qué carita. Debería haberlo visto venir. No lo hacemos a malas. Ya lo sabes. Oye. Vaya bobada. Pero bueno. ¿Queréis colocaros? Vaya bobada. Todavía tengo mierda que descargar. No. ¿Qué va? ¿Seguro? No me sueltes. No me sueltes. Pero chicos, siéntate. Vale. Vale. Bueno. Bueno, vaya, vaya. Espero no chafaros la diversión. ¿Papá? ¿Qué? ¿Lo vas a abrazar a tu viejo? Mierda. Se acabó la fiesta. Hola. Ya habréis terminado el tejado, ¿no? Estáis de risitas como una panda de niñitas. Compruébalo tú mismo. Vamos a buen ritmo. ¿Qué? ¿Eso lo has hecho tú? A decir verdad, lo ha hecho Jay. Bueno, no eres precisamente un lumbreras, pero eres mejor que tus hermanos. Y apostaría a que más rápido. Habría terminado antes si me hubieras ayudado. Tenía asuntos en la ciudad. ¿Y cuánto has perdido esta vez? Vamos, Jay. Madre mía. ¿Quieres una azotaina, Tyler? No jodas, déjalo en paz. Hazte un favor, hijo. No te metas en esto. Cuando mi viejo se quitaba el reloj, sabía que me tocaba una paliza que no olvidaría. Sujeta esto. Y tú eres igual de idiota para repetirlo, ¿no? Esta gente que... Que son chimpancés o algo de esto. No sé. ¿Por qué narices os estáis peleando ahora? Nada. Estaba felicitando a los chicos por su buen trabajo. Vaya familia, o sea... ¿Por qué? ¿Ibas a ponerme la alfombra roja? Para que la llenes de barro, arreglar lo que estropeas es lo último que necesito. ¿Alguien va a decirme de qué va todo esto? ¿Jay? Papá dijo que lo del tejado tardaba y la cosa se puso fea. ¿Cuándo vais a madurar todos un poco? Por fin algo de cordura. No hay comida para cinco. Si quieres comer, prepáratelo tú. No, gracias. He perdido el apetito. Jane, mejor llévate esos conejos. Ya los pelaré. Ahora entramos. Voy a pillar unos refrescos. Y este chico me cae súper bien, Jane. ¿Quién eres? Hola, chaval. Represento a varios socios de tu padre. Bueno. No está mal. Veo que esta es una casa bien mantenida. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Eso está mucho mejor. Seguro que puedes ayudarme. Déjame adivinar. Eres demasiado joven para ser Dale. Y Tyler es mucho más alto. O eso tengo entendido. Así que debes de ser Jay. He venido a recuperar algo. ¿A qué? ¿Está tu padre en casa? Joder, deudas. Estaba, pero usted ha llegado tarde. Vaya. Pues es una pena, porque mis jefes son muy insistentes. Madre mía. Me han mandado a cobrar un anticipo. Vamos a ser ya un poquito más directos, ¿no? Creo que es hora de que se vaya. Eres muy grosero, ¿sabes? Y no me quedan cerillas. Escucha, chaval. No soy un hombre violento, pero la gente para la que trabajo... Si tu padre no paga sus deudas de juego y con intereses, deber dinero será el menor de sus problemas. ¿Qué pasa? No tenemos dinero. Ese es problema de mi padre. Vamos a decirle eso, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Es su problema. Sí, pero ya sabes, los pecados de los padres... Qué interesante. ¿Es suizo? El reloj. Parece de coleccionista. ¿Es tuyo? No. Y no... No vale mucho. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Si me das el reloj, hablaré con mis superiores y les explicaré la situación. Considéralo un gesto de buena voluntad. ¿Trato hecho? Ahora mismo no sé qué hacer, os lo digo. ¿Me quedo el reloj? O le doy el reloj, claro. Que viene aquí amenazando, no sé. Si le doy el reloj, tal vez yo que sé. Pero bueno, yo creo que... Uf. Me voy a quedar el reloj, ¿vale? Me voy a arrepentir. Yo no he hecho ningún trato. Déjeme en paz. Igualito a su padre. Siempre jugando la mano equivocada. ¡Suélteme! Se lo quita la puerta. ¡Suéltate quieto, mocoso! ¡Corre! ¡Sí! Me he olvidado el reloj. ¡Eh! Le dije a tu gente que dejara de molestarme. Y ahora sal de mi propiedad y vuelve al agujero apestoso del que hayas salido. ¡Ah! Has cavado tu propia tumba, Holt. Y la de toda tu familia. Tendrás noticias nuestras. ¡Aquí estoy! Si te vuelvo a ver a ti o a tus amiguitos, ¡os quemaré vivos! ¡Brutal! Y ahora en la bronca de la madre. Ha intentado llevárselo. No. Te pedí que cuidaras de él. Y lo has hecho. Es tuyo. ¿Mío? Le has echado huevos al enfrentarte a ese hijo de perra. Estoy orgulloso, hijo. Gracias. Pues yo no sé si he hecho bien, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno. ¿Quién era ese? Un testigo de Jehová. ¡Ah! Otra de tus mierdas. Jay, ¿qué ha sido eso? Esta vez procura dejar cerrada esa bocaza. ¡Venga! ¡Te mato! ¿Qué hay dinero? Jay. Por una deuda de juego. Ha dicho que tendríamos problemas si no pagamos. ¡Por Dios, Ber! ¿Cuánto? Yo me ocupo. ¿Cómo? ¿Huyendo? Ber, te estoy hablando. He dicho que no es problema tuyo. Madre mía. Y yo recogeré los pedazos, como siempre. Si solo nos traes problemas, ¿por qué te molestas en volver a casa? Hombre, ahí tiene razón, desde luego, sí. Incluso cuando no tenemos nada, se lo lleva. Está bien, mamá. No pasa nada. El problema es que ahora vendrán a haceros daño a vosotros. Le tenía que haber dado el reloj, ¿verdad? Literal. Le tenía que haber dado el reloj, sí. ¿Qué más da un reloj de verdad, en serio? Por mucho que sea, no sé. Mirad, ahora que está de moda. Un Rolex. Por mucho que sea. O sea, realmente es un objeto. Pero bueno. Se lo tenía que haber dado, sí. No es fácil, ¿eh? Hacer las elecciones. No es fácil, no es fácil. No te preocupes. Va a salir genial. Vamos. Madre mía. ¿Por qué no apaga las luces? ¿Qué te ven? Vamos por la mitad. Allí. Que es lo que tendría el libro, ¿verdad? Yo también tengo una curiosidad tremenda. Gracias, sheriff. ¿Estás bien? No podría estar mejor. Oye, ¿en qué asiento ibas? Por todos lados. Tú mira a la parte de delante y yo miro atrás. Sí, debajo del asiento, ¿no? Lo típico. Asqueroso. ¿Guantera? Hombre, ahí no va a estar, ¿no? Si se le ha caído, no creo que esté ahí, pero bueno. No hay más idios. Entre los asientos, eso sí. También suena bastante lógico. Ahí, ahí. ¡Ey! Ah, míralo, el libro negro. Departamento de agua y electricidad, 12.000 dólares. Y Sightland Holdings, 8.000. Hay cientos. ¿Qué son? ¿Sobornos o algo así? Yo creo que sí. Tiene toda la pinta. ¿Estás bien? No es nada. Es que... estamos en medio de esta mierda. Tú, yo, el sheriff, mi familia... Si supieras lo que he visto las últimas semanas, todo es una mierda. No puedes comprar un billete de Greyhound y largarte de aquí. Ojalá fuera tan fácil. ¿Alguna vez has pensado hacer algo, pero sabías que era demasiado estúpido para hacerlo? Claro. Sí, claro, todo el mundo. Antes era mecánico de aviones. Arreglaba 747s y pequeños Cessnas y demás. Pero de niño no quería arreglar aviones. Quería pilotarlos. De hecho, lo que quería ser era instructor de vuelo. Oye, bonita profesión, sí. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, las clases de vuelo no son baratas y obtener la licencia no te garantiza trabajar como piloto, así que no lo hice. Pero en vista de cómo ha salido todo, tal vez debería haberlo intentado. Yo siempre quise ser guardabosques. Quería ir a ese lugar, el del Heiser... Bonita profesión también, sí. ¿Cómo se llamaba? Yellowstone. Sí, eso. Ver esa cosa salir a chorros por el aire, molaría. Te diré algo. Los Heiser. Si salimos vivos de aquí, tal vez ambos podamos replantearnos la vida. Deberíamos volver. Eh, lo tenemos. Míralas. Unas Thelma y Luis de andar por casa. Dios bendito. ¿Qué es todo esto? Parecen sobornos, ¿no? No sé qué hacer, porque tampoco sé lo que es. No me puedo creer que lo haya apuntado todo. Ponme de nuevo con el sheriff. Lo sé. Estoy dentro. Dante, soy Sharon. Tu pequeño topo te ha traicionado. Tengo tu libro. Estaré encantada de empezar a mandar páginas al Canal 10, a no ser que traigas el autobús en media hora. ¿Cuánto tarda el FBI? Menos de una hora. Vale, Sharon. Tú ganas. ¿Seguro, jefe? Podríamos esperar. Trae del puto autobús. Ay, 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 ay. Sí, señor. No deberías haber venido. No es seguro. Esos policías primero disparan y luego preguntan. Al que han pegado un tiro en la cabeza, a Dale, no tenía que haber... Tenía que haber avisado, jolines. Sí. Ah. Esto acabará pronto. Me arrepiento, sí. ¿Y si nos pasa algo, Vince? ¿Cuál es el plan cuando subamos al autobús? Conducimos hacia la frontera y esperemos no tener que parar a echar gasolina. Uf. Vas a decir, pero sí. Ahora solo puedo pensar. ¿Y si la cosa sale mala ahí fuera? Lo sé. He pensado en el acuerdo del trabajo, lo del chantaje y el dinero para que me calle. ¿Y? Si salimos de esta con vida, ya sé lo que quiero hacer. No voy a firmar. Llevaré a esos cabrones a los tribunales y los demandaré por diez veces más de lo que nos ofrecieron. ¿En serio? Vince, eso es increíble. ¿No estás enfadada? Creía que querías dejar todo esto atrás. Exacto. Era yo la que quería dejar esto atrás. No me importa. Me alegro tanto de volver a verte luchar por algo. Si gano, quizá tome esas clases de vuelo por fin. Entonces, ¿nos vamos del país? ¿No podemos volver a casa? Vince. Madura. ¿No te das cuenta de lo lejos que queda eso de volver a casa? Lo siento, Jay. Ya no hay vuelta atrás. Tengo que preguntarte algo. Lo que sea. La otra noche, cuando tú... cuando recibí el mensaje y... Dije que no era nada. A ver. Confiaste en mí. ¿Por qué? ¿No? Dijiste que no pasó nada y yo te creí. ¿Quieres que no te crea? Claro que sí. Es solo que... ¿De verdad te resulta tan fácil? Mira, la vida ya es complicada como para que yo me invente problemas innecesarios. Muy buena respuesta. Sí, señor. ¿Lo sabes? Eso me han dicho. Muy bien. Todos en pie. Escuchad. La única forma de salir de aquí es en ese autobús. Los rehenes en las ventanas... Y nosotros en el pasillo. ¿Seguro que va a funcionar? No voy a fingir estar segura de nada, pero sé de lo que es capaz esta familia. Yo si fuera el chaval, el pequeño Jay, me entregaría. ¿Qué? ¿Eh? ¡Apartaos! ¿Eh? Autobús abierto. Repito, autobús abierto. ¡Apartidlos! ¡Apartidlos! ¡Madre mía! ¡Jay! ¡Arriba! ¡Jay! ¡Jay! Vaya, lo que os digo, cuando se pone más interesante te lo cambian. Es que narices, pero bueno. ¡Ah! Está muy bien, ¿eh? Tiene una trama buenísima. Y luego se entrecruzan, ¿verdad? Lo que eliges antes con lo de después y tal. Está súper bien, ¿eh? Chey, arriba. ¿Qué? ¿Papá? ¿Estás herido? Necesito que me lleves al hospital. Vístete. ¿Por nada? No te preocupes, papá. Enseguida te llevo. Entiendo por qué le contaste a mamá lo de la deuda. Pero ahora está muy nerviosa y preocupada. Solo quería hacer lo correcto. Lo sé, hijo. Pero a veces lo correcto puede ser lo incorrecto. Algún día lo entenderás. Ella solía pensar que podría cambiarme. Lo único que quería era un buen hombre que la correspondiera. Hombre, lógico, ¿no? Nadie quiere estar solo. Y tu madre no iba a ser menos. Así que, cuando una mujer así dice que te quiere muerto, pues empiezas a pensar que tal vez tengas razón. Tal vez la familia ya no me necesite. Incluso yo sé cuándo cobrar las fichas. Tienes que parar. Lo he intentado, hijo. Pero cuando saboreas la victoria, quieres más y más. Pero eso siempre se acaba. Llega un momento, claro, que no se puede agarrar siempre. O por lo menos no es lógico. Gira aquí. ¿Al hospital se va por ahí? No vamos al hospital. Gira. ¿Te quiere enseñar algo? ¿Cómo? ¿Cómo te has hecho lo del hombro, papá? Ya no sabe uno si es el bueno o malo. Sí, pero bueno. ¿Por qué paramos aquí? Hay un camino nuevo. Ayúdame a sacar esta hora del maletero. ¿Ha matado a alguien? Sí, venga. ¿Lo tienes? Tira. Sigue tirando. Vamos. ¡Ay, madre! ¿Está muerto? Jay, escúchame bien. Nos amenazó. Ya lo oíste. Así que fui a advertirle. Eso es todo. Me atacó. Y yo le pegué demasiado fuerte. Se cayó y se dio en la cabeza. No quería matarlo, pero me asusté. ¿Te atacó él primero? Claro, me pasa que esto, claro, no se debería hacer así, pero bueno. Acabó como tenía que acabar. No fue culpa tuya. Exacto. Quien con niños se acuesta mojado se levanta. Mi viejo no dejaba de repetirlo. Sí, es un dicho muy antiguo. Es un dicho súper antiguo. Qué raro, ¿no? Está con la piedra flotando, ¿no? Esos tipos son tiburones. Les dejas oler tu sangre y te comen vivo. Tendría que haberle dado el reloj. No es un reloj cualquiera, hijo. Ya te he dicho que era de mi viejo. Y ahora es tuyo. Procura guardarlo en un lugar seguro. Bien. Mira a ver si lleva pasta encima. No sé si puedo hacer eso, papá. Ya no le servirá de mucho. Da lo mismo. Sigue sin estar bien. Papá, ¿qué vamos a hacer? Yo eso de robar a los muertos no lo veo bien, no. Sé que igual muero, sabéis, pero no lo veo bien. Cabar. Por favor, no me pidas eso. Jay, escúchame. No puede encontrarlo nadie. Si no lo hacemos, sus jefes... Por favor, no te lo pido por mí. Piensa en tu madre, en tus hermanos. Eres el único en quien confío. Así que recoge la pala. Madre mía, ¿qué te está involucrando aquí en todo? Yo no puedo. Lo siento. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Escucha, teníamos un potrillo cuando yo era algo más joven que tú. Era precioso. Lo montaba casi a diario. Entonces, un verano, me tiró. Empezó a dar coces y a morder y... Tuve suerte de que no me matara. ¿Dónde quiere ir a marar? Lo siguiente. Mi viejo me dio su rifle y dijo... Cuando un animal se tuerce, hay que sacrificarlo. Todavía huelo el whisky en su aliento, mientras sujetaba el caballo. Contó hasta tres. Yo apreté el gatillo y... Lo odié muchos años. Ahora sé que tenía razón. Tenía que hacerse, hijo. ¿Me oyes? Tenía que hacerse. Por favor. Mierda. Ayuda. Tenemos que enterrarlo antes de que... Hazme casa, hijo. Le estaremos haciendo un favor. Por favor. Entiérralo. Hazlo, Jay. Hazlo, Jay. ¡Entiérralo! Voy a negarme, ¿vale? Tenemos que ayudarlo, papá. Pues lo haré yo mismo. Como quieras, pero bueno, yo no... No sé, si lo hace... Yo lo que no quiero es que lo haga el chico. Por Dios. Jay. Se ha escapado. No estaba muerto. Parece ser que no. Y al principio tenía que haber elegido no abrir la caja fuerte, ¿no? Directamente. Pero bueno. Tómate una. No quiero. Es demasiado pronto. No es pronto. Es tarde. Aún así... No, gracias. Pues después de esta noche... Yo sí. Cuida el reloj de tu abuelo. ¿Me oyes? Lleva dando la hora en la muñeca de un Holt desde la Gran Depresión. Guárdalo como un tesoro. Un hombre peguriar, ¿verdad? Mira. Lo que ha pasado esta noche... Para mí tampoco ha sido fácil. Pero lo he hecho por todos nosotros. Y no te culpo por pensar mal de mí. Sé que soy duro contigo a veces. Sé que soy duro contigo a veces. Y tal vez no te hago bien. Pero he hecho muchos sacrificios, Jay. Ir a la guerra. Ocuparme de ese desconocido esta noche. La familia implica sacrificio. Incluso para un viejo borracho como yo. Hay lugares a los que puedes ir. Reuniones. Pueden ayudarte. Los perros viejos como yo no reciben ayuda. Solo patadas. Hoy le has salvado la vida a un hombre. Eso ya te hace mejor persona que yo. Pero no cambiará las cosas. Es mi sangre la que quieren. No tiene por qué ser así. Podemos avisar a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que he intentado matar a un hombre enterrándolo vivo? A esta gente no le da miedo la ley. Yo tengo la culpa de esto. Así que yo tengo que solucionarlo. Anda. Échate un rato. Voy a arreglar el techo que os habéis cargado. Está el pobre chaval. Pero no me extraña a Jay, ¿eh? Está totalmente diciendo... Pero es que ¿dónde está metido? O sea... Sharon, no tienes razón sobre muchas cosas. Pero tenías razón sobre mí. Cobra el seguro. Eso saldará la deuda. Lo siento por todo. ¿Ana? Papá. 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 Venga ya, hombre. El acto de clemencia del chaval os vale para dos semanas. Pero la deuda se mantiene. ¿Y si no pagamos? La próxima vez que nos veáis a mí y a mis amiguitos fuera, cavaréis vuestras propias tumbas. Por eso era lo del dinero, ¿no? Ahora ya sabemos todo el asunto, sabemos tal... Madre mía, a ver si me lo voy a contar. Se va hilando todo, ¿no? Ahora, con tantos tubos y cables enganchados al cuerpo, no va a decir nada. Por ahora, debiste dejarlo colgando. Dos semanas. No podríamos reunir ese dinero ni en dos años. Madre se ha intentado quitar la vida. Ok. Es antiguo. Y valioso, creo. ¿Es antigüaya? Es falso, créeme. Nadie lo querría ni regalado. ¿Queréis escuchar mi idea? Yo digo que robemos un banco. Podría funcionar, si se hace bien. Espera. Nadie va a robar un banco. Es demasiado arriesgado. Pero tal vez haya otra manera. O sea, que el cerebrito fue la madre. Pero del robo de la casa del sheriff, o sea, fue la madre. Se va poniendo todo súper interesante. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estatia al mostrador! ¡Que alguien me cubra! ¡Cuidado! ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados! ¡Eliminadlos! ¡Eliminadlos! ¡Ajente abatido! ¡Sigue disparando! ¡Cuidado! ¡No tengo tiro! ¡Mamá, son demasiados! ¡Hay que llegar a la camioneta! ¡Michelle! ¡Sawi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ven, rápido! ¿Estáis bien? ¡Tenemos que ayudar a Mami! ¡Alto el fuego! ¡Salid con las manos en alto! ¿Para que nos matéis a nosotros también? ¡A cubierto! ¡Bien! ¡Ahora sí era el momento, ¿no? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Vamos a sacarte de aquí, ¿vale? ¡Por favor, date prisa! ¡Mamá, se acabó! ¡No podemos ganar! ¡Oh, sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, mierda! ¡Corred, corred, corred! ¡Vamos, vamos! ¿Estáis todos bien? ¿Por qué poco? ¡Sí! ¡Sigue! Aún no estamos a salvo. ¡Papá! ¡No puedo respirar! ¡Allí! ¡La ventana! ¡Rómpela, si es necesario! ¡No puedo respirar! ¡Venga! ¡Hija de... ¡Pol! ¡Salid de ahí! ¡Va a estallar! ¡Habrá que saltar! ¡Está muy alto! ¡Me voy a hacer daño! Yo salto primero y te cojo, ¿vale? Vale, hora de saltar. Y nada de hacer volteretas en el aire. ¿Te he dicho alguna vez lo mucho que me gustan tus tonterías? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Recuerda, cielito! ¡Estaré aquí mismo! ¡Venga, venga! ¡Ahora, hola, niña! ¡Vamos! Voy a bajarte despacito y con calma. ¿De acuerdo? Todo va a... ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vince! ¿Qué ha pasado? ¡No esperes! ¡Aléjate del edificio! Hay que correr. ¿Hay que aguantar la respiración? Buena idea. ¡Por Dios! Voy a tener que empujarte. Iré justo detrás de ti, te lo prometo. ¿Cabrás? No soy tan grande. ¿Todo listo? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sube a mi espalda! ¡Agárrate fuerte! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Deprisa! ¡Aléjate de las llamas! ¡Dos, cero, ocho, cuatro! ¡Hay varios exigentes abatidos! ¡Abandona la cima! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Vamos para abajo! ¡Cambio! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha torcido todo! ¡Increíble! ¡Qué puñetero desastre! ¿Sí? ¡Quiero volver a casa! ¡A Sacramento! ¡Si no hubiéramos venido, nada de esto habría sucedido! ¡Quizá no! Pero mami se pondrá bien Y el abuelo está fuera Todos estaremos juntos muy pronto ¿Lo prometes? ¡Claro que sí! ¡Vamos, pequeño! ¡Tiene un candado! Es la potencia más baja No quieras probar la máxima Serious, aquí Coburn Sigue detrás ¿Necesita apoyo? Negativo, Coburn Ya me encargo Zoe, corre ¿Dónde está Sharon? ¿Dónde está el libro? No lo sé ¿Qué estás haciendo? Te he dado la oportunidad De hacer lo correcto Confía en ti Y los eliges a ellos En vez de a mí Podemos utilizar esta Me obligaron Estás loco Estás loco Venga Madre mía Madre mía Has perdido la cabeza Lo del autobús Se supone que proteges a la gente Y se supone que tú tenías que hacer lo que te dije Los Holt No son nada Bench Este pueblo no funciona sin mí Hasta mis agentes más leales saben que no hay que cuestionar las cosas Está podrido Este libro podría acabar con mucha gente Está podrido Así que Tengo que preguntarlo ¿Lo has abierto? ¿Vas a decirle que no? Pero Tengo que ni lo he mirado Es que no te creo ¿Qué tal si te interrogo Para que podamos estar seguros? ¡Corre! ¡Corre! ¿A dónde te crees que vas? ¿Esconderse en el baño? ¿Esconderse en el armario? ¿No hay nada más? Vale, pues ahí Venga Madre mía Madre mía Vamos a tener que matar al sheriff Es que lo estoy viendo Solo quiero hacerte unas preguntas, Vince Por ejemplo ¿Qué has leído que no quieras contarme? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chaleco antibalas Chaleco antibalas Que te den ¡Suscríbete! 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 Mira que me he encontrado en la puerta de atrás ¡Suscríbete! 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 Anda, hola ¿Dónde está papi? ¿Vamos de paseo, cariño? Deja que se vaya. Creo que no. Se viene hasta que estemos lejos y a salvo. Es nuestra única oportunidad. Si llevamos a una niña en el coche, la poli no disparará. Ese no es mi problema. ¿Ah, no? Suelta el arma. Venga ya, chaval. Buen chico. Jay, no tienes por qué hacerlo. Bájala, por favor. Así nadie sale herido. Joder, es que no me queda otra. ¿Vosotros creéis que dispararán, chaval? Este... Joder. Perdonad, ¿eh? Mierda. Gracias. Jay, abre la puerta y arranca la camioneta. Tiene seis años. ¿No crees que ya ha visto suficiente por una noche? Igual que mis chicos. Y que yo, lo siento, Vince, pero la necesitamos. Por favor, por favor, no quiero ir. Espera. Necesitas un rehén. Llévame a mí. Sí, claro. Después de lo que acabas de hacer, mamá, tenemos que irnos. Espera. Espósame. Véndame los ojos. Méteme en el maletero, si quieres. Seré el rehén más obediente del mundo. Pero, por favor, por favor, no te lleves a mi hija. Maldita sea. ¿Tyler? Nos lo llevamos a él. Si intentas algo, cualquier cosa, no abriré la boca. Venga, vete. ¡Papi! Dios, Zoe. Me parece mal justo, ¿no? Venga, te vienes con nosotros. No sé. Tengo que irme, bichito. Por favor, no vayas. Por favor. Tú cuida de mami por mí. Te acuerdo. Bueno. Y oye, si no vuelvo, defiende siempre a las personas que quieres. ¿Vale? Vamos. Toma. Por si tienes que ver en la oscuridad. Te quiero, Zoe. Hasta... Hasta la luna. Y más allá. Hasta el infinito. Ok. Esto se va a poner muy feo. ¡Más jodería! ¡Más jodería! Por fin, el FBI. Dime que sois los refuerzos, por favor. Lorenz Bradley, FBI. Jesús. Menuda masacre. El sheriff estaba inconsciente. El resto se vio atrapado en la explosión. Cuatro agentes han muerto. Quizá fallezcan más por las quemaduras. Y ni rastro de los criminales. Vamos a preparar un helicóptero. ¡Madre mía! Eso es. Todos tranquilitos hasta pasar las vías. ¡Madre mía! Si Ver nos viese ahora mismo... No hables de él. Todo esto es culpa de ese idiota. Era la persona que quería ser. Y hasta aquí nos ha traído eso. Si, le estáis arrastrando a él, ¿sabes? Pero bueno. Siento que esté pasando esto. No, yo también. Jay, atento a la carretera. Le digas que pasa en la frontera, ¿no? El lugar donde quiero oír es la oscuridad. Donde los pensamientos se detienen. Y los recuerdos mueren. ¿Oís eso? Que vienen. Mierda. ¡Písale! ¡Ay, Dios! ¡El tren! ¡Mamá! ¡Sí, venga! ¡Acelera! Lo conseguiremos. ¡Sigue conduciendo! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¿Qué haces? ¡Jay! ¿Qué estás haciendo? ¡Apague el motor! ¡No intentes salir del vehículo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No está funcionando. Nunca lo hace. Consigo unos segundos de paz. Y entonces el instinto aparece. ¡Ah! Entiendo lo que quiere hacer. Entiendo. ¡Sí, señor! ¡Dale! ¡Jay! Perdonadme la expresión, pero nos tiene cuadrados, ¿eh? ¡Jay! ¡Sí, señor! Lo que pasó después. ¿Después? No dormiré mucho esta noche. Nunca lo hago. Lo intentaré de nuevo mañana. Vale, resumen. Valor, honor. Valor a la integridad y hacer lo correcto. Con principios. Te guías con fuentes, convicciones morales. Ah, vale. Reflejos rápidos. Completa las acciones rápidas. Da, 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 da. Vale. Espacio. ¡Guau! ¡Cuántas elecciones hemos hecho ya! ¡Sí, señor! 50-50 al 12%. Vince bajó el arma. Lo mejor lo secuestran. Y lo otro que sería llevarse a la niña, ¿no? Supongo. Son distintas cronologías, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el libro 1. Ok, ya serían otros 3 capítulos que serían el libro 2. Serían el capítulo 4, el 5 y el 6. Se está poniendo súper interesante. Yo creo que el chico lo va a conseguir, ¿no? Va a conseguir pasar las vías, ¿no? Que haga el tren una especie de barrera natural y poderse escapar tranquilamente, ¿no? Muy bueno, Jay, ¿eh? Sí, señor. Baby driver. Ok, pues ya sabéis. Si os ha gustado hay un buen like. Se agradecería. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros sin miedo, activando la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo. Tened cuidado con las vías del tren. Y nos vemos. Y nos vemos. Hasta luego.